Quiero dar inicio al cuarto y último bloque del Foro Internacional que está denominado como las plataformas digitales multicanal y las oportunidades para las empresas peruanas de servicios. Entonces, en este bloque nos van a acompañar cuatro ponentes, dos de ellos de reconocidos empresas y reconocidas actividades a nivel internacional y dos casos de éxito peruanos también compartiendo un poco las experiencias en la internacionalización de sus servicios. Como primer ponente, quiero presentar al señor José Iniesta, quien es director de Pixelate. Es un apasionado por el arte, la tecnología y el ser humano. Interesado en reducir las brechas que nos separan como sociedad. Cofundador de Pixelate, organización enfocada en desarrollar la industria audiovisual en América Latina para convertirla en una palanca para el desarrollo, dignificación y reconciliación usando la tecnología, la narrativa y una red internacional para capacitar, motivar y empoderar a los creadores y artistas de la región. Bajo Pixelate hay un sinnúmero de iniciativas como Animotora, y Datón, Secuenciarte, Vimex Showroom, que tienen diferentes componentes que ayudan justamente a promocionar y a posicionar la oferta latinoamericana de animación digital. Dicho esto, doy pase al señor José Iniesta, director de Pixelate, para que nos pueda compartir la presentación el día de hoy, denominada Oportunidades y Retos para el Desarrollo del Sector de Animación Digital. José, adelante. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a PROMPERU, a este importante evento, el Perú Service Summit. Es de vital importancia poder conocer las demás iniciativas que están ocurriendo alrededor del mundo, sobre todo que tienen que ver con la parte digital y la promoción de contenido. Pixelate surgió hace aproximadamente 10 años, poquito más de 10 años, y desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro. Nos interesa mucho vincular a todos los creadores audiovisuales latinoamericanos con la industria internacional, porque la industria audiovisual no tiene nada más que ver con propiedad intelectual y contenidos, también tiene que ver con la parte de maquila y de servicios. Y América Latina se ha caracterizado por poder atraer muchísima de la producción audiovisual internacional. De hecho, grandes series que se ven en las pantallas de grandes estudios son hechas en América Latina. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, porque no estoy pudiendo utilizar el clicker por el passcode. Listo. Bueno, primeramente, quiero hablar un poco de por qué es tan importante este sector. Pixelate surgió en 2008, cuando estaba el mundo atravesando la crisis financiera de las hipotecas y la única industria que no cayó durante ese momento fue la industria del entretenimiento. De hecho, en esa crisis económica creció a dos dígitos año con año. Y algo muy similar pasó con la pandemia del año pasado. De las pocas industrias, además de la farmacéutica, otra industria que no decreció y que al contrario siguió creciendo fue la industria audiovisual enfocada al entretenimiento, sobre todo a la parte de animación y videojuegos. Entonces, es un motor de desarrollo esta industria. Crece más gracias a las economías nacionales, crece a dos dígitos año con año, resiste crisis financieras, crisis de salud, crisis económicas, y genera 500 mil millones de dólares cada año. Entonces, es una industria en la que valdría la pena apostar aún más. La razón de esto es porque es una industria que está creciendo. Ahí en el 2008, que iniciamos, 2010, lo que veíamos es un fenómeno de que cada vez había más pantallas. Las pantallas se habían pulverizado. Ya no nada más era la televisión y el cine, sino que ahora aparecían los teléfonos inteligentes, las pantallas en mostradores, hasta para comprar autos empezaron a utilizar pantallas. Y bueno, y cada vez hay más y más y más pantallas y es algo que no se ha detenido, por lo cual hace que participar o invertir en este sector sea muy redituable. Otra razón es porque las herramientas para generar los contenidos son cada vez más accesibles. En los noventas, para producir animación, para hacer animación, requerías de una computadora Silicon Graphics que costaba 90 mil dólares. El día de hoy, para hacer animación, se puede hacer a través de un dispositivo móvil con software libre, como Blender, o software especializado, como de Toon Boom, como Maya, como hay muchísimas, muchas herramientas que son cada vez más accesibles para producir animación. Y otra cosa importante es que hay muchísimos casos de éxito ya en América Latina. Cada vez hay más propiedades intelectuales en desarrollo. De hecho, se acaba de estrenar un largometraje hecho en Perú, que vale mucho la pena comentar. Además de que muchísimos estudios peruanos están participando en las coproducciones internacionales de contenidos propios, pero también están enfocados a la producción de servicios. Los estudios peruanos sorprendieron al mundo, por así decirlo, por allá cuando se hizo la película de Condorito, debido a que había más de 200 animadores trabajando juntos y la industria internacional los tenía ubicados. Entonces fue la primera sorpresa, pero cada vez hay más estudios en Perú, cada vez están mucho más capacitados y están ofreciendo los contenidos a las grandes productoras internacionales. De hecho, se han estrenado muchísimas propiedades con éxito comercial. La película peruana que se acabó de estrenar recaudó solamente en Estados Unidos, me parece que 10 millones de dólares en el fin de semana de su estreno, lo cual habla del potencial que tienen esas propiedades para apelar a las audiencias internacionales y sobre todo a la comunidad hispana que habita en la Unión Americana. Entonces hay muchísima posibilidad para este sector. Y finalmente, otra cosa importante es que la industria latinoamericana está consolidada y puede ofrecer servicios de producción a las grandes cadenas y plataformas. Muchos de los estudios que están en Perú están ya trabajando para Netflix, para HBO Max, para Adult Swim, para otros grandes canales que ya son reconocidos. Y lo que viene, lo que viene es de verdad muy alentador para el sector. Por eso hay que aumentar la apuesta. Por eso es tan imperativo que participe la industria audiovisual en todo tipo de mercados internacionales para tratar de aumentar la exportación de servicios que se realizan en Perú y al mismo tiempo empezar a concatenar cadenas productivas en toda América Latina que permitan que se traigan las grandes producciones de Asia o de otros países hacia la región. Una cosa importante, como ya les comentaba, es que la industria de la animación no se ve afectada por la pandemia. Al contrario, siguió creciendo. Ahora bien, el hecho de que cada vez haya más plataformas, canales y pantallas y dispositivos ha hecho que cada plataforma, cada plataforma SVOD, decida tener todo tipo de contenido en su oferta hacia los clientes. Y esto aplica también a la animación. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vimos en la pandemia es que normalmente la animación que estaba considerada como un producto para niños, se dieron cuenta que también los adultos consumen animación y por eso empezaron a estrenar series de contenido para adultos. Ya no nada más se pasan por Fox, como los Simpson, Boss Burgers, etcétera, también están pasando contenido para adultos utilizando la animación en plataformas como Netflix, como HBO Max y diferentes plataformas. Y las plataformas están empezando a comisionar más productos de este tipo. Por ejemplo, Disney Plus a través de Marvel está comisionando series que están enfocadas en adolescentes y adultos ya no nada más para niños. Así es que es una gran oportunidad. El hecho de que esas plataformas estén buscando toda la oferta de contenidos en términos de media, de la herramienta que se utiliza para contar las historias y también de géneros y temáticas, ya sea romance, comedia, aventura, etcétera, es lo que ha permitido que esta industria siga creciendo y va a seguir creciendo. Eso es bien importante. El momento es ahora para redoblar la apuesta y para seguir invirtiendo en este sector. Otra cosa importante es que a partir del aumento de los servicios y las comisiones y la maquila de animación a través de empresas peruanas, se abre la posibilidad de que puedan también empezar a filtrar sus propiedades intelectuales originales con las grandes cadenas y plataformas, lo cual es también una gran oportunidad para empezar a ver más contenido intrínseco del Perú, de su ecosistema, de sus tradiciones y culturas en las pantallas globales. Así es que es una doble oportunidad. Por una parte los servicios y por otra parte el desarrollo de propiedad intelectual original. Y otra cosa importante es toda esta tendencia a nivel internacional de la inclusión que también hace que todas las cadenas y plataformas empiecen a apostar por crear contenidos locales. Esa tendencia es algo que empezamos a ver hace dos años aproximadamente, antes de la pandemia, y que se ha exacerbado y aumentado a partir de la pandemia que ocurrió hace dos años. Y están buscando cada vez más contenido local. Así es que el potencial del sector es impresionante. Es una industria, la industria visual dedicada a entretenimiento, especialmente la animación en los videojuegos. Es una industria que crece a dos dígitos año con año, que debería ser estratégica para cualquier país de América Latina. Así es que es algo en lo que deben de continuar invirtiendo. Y ahorita hablamos nada más de la parte de entretenimiento y propiedad intelectual. La animación también es un medio que puede utilizarse para publicidad, para aplicaciones médicas. Es un medio que es verdaderamente noble porque conecta directamente con los usuarios y consumidores. Así es que es momento de aumentar la apuesta, redoblar los esfuerzos y continuar apostando por el sector audiovisual de la animación en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José. De verdad es bastante importante lo que nos acaba de compartir. La animación cada vez, como usted menciona, es una nueva forma de llegar a la audiencia y transmitir estos mensajes de una forma muy inodora, muy creativa. Gracias. Gracias.